Vamos entre lo divino y lo humano y si me dan a elegir, no me quedo con ninguno. Como mucho con alguna de las chicas guapas que hay aquí. Pululan siempre en las orillas de las piscinas infantiles. Atraídas por el olor de la sangre inmaculada, lustran su aguijón, las avispas, las sotanas. Buenas tardes, mi nombre es Javier Pinar. Si nadie responde, si llora el hombre, tiembla y llora el hombre y nadie responde. Si el llanto suena y se estremece, si sufre el hombre y grita y corre y se deshacen lágrimas. Si el hombre se deshace y nadie responde. Si la voz se pierde entre ecos. Si se estrangula la voz y ahogada en el aire se disuelve y desaparece. Si el mismo aire es un reclamo, una súplica latente pero nadie responde. El hombre entonces ya no es el hombre, sino una imagen de sí mismo que falsa y delirante cercena a su humanidad y lo aniquila. Y quiero despedirme con un poema que creo que viene muy al caso por estar aquí a los pies de la catedral. Perdí la fe desde que Dios me ignora y hace ya tiempo que no nos hablamos. Ahora no me llama ni me escribe. Jamás viene a mi casa a visitarme, por eso yo la suya no la piso. No queda entre nosotros resquicio alguno del amor primero. Y así vamos los dos, envejeciendo. Él ya no sabe nada de mi vida. Yo no quiero acordarme de la suya. Muchas gracias.